Abrimos este bloque contándoles que bajó el combustible, un porcentaje mínimo, pero nos pareció interesante preguntarle a las personas que trabajan en el sector y también a la gente que opinan sobre esto. El gasoil y el nafto también, pasa que el nafto bajó 0,1% y no se nota mucho, es un centavo nomás. ¿Y el gasoil cuánto? El gasoil bajó un poquito más, estaba 15,91 y estaba 16,33. ¿Cuánto bajó el 1%? Nada. Nada. Porque cuando aumenta, aumenta mucho, aumenta un 5, un 6%, pero ahora bajó el 1%. ¿Sabías que bajó? Sí, todos sabemos que bajó, pero ni se nota. La verdad es que ni me fijé ahí en el... No miras. No, no miré. Le digo, es como reírse la gente, porque te aumentan 3, 4 pesos o 2 pesos y se nota en el bolsillo un montón, te bajan un centavo. ¿A qué le sirve un centavo? ¿Cuánto le echás? 300 pesos, 400. ¿Pero ahora bajó? Bajó no estoy en un día, mirá, no me fijé justo en la cartelera. ¿Pero y qué opinión tenés? Mejor, se bajó como estilo, se empieza a bajar como estilo, se empieza a bajar las cosas, sí. Bajó muy poquito, pero bueno, por lo menos algo se va a notar, sí. No, la gente está conforme, dice que por lo menos bajó algo en este país, así que está contenta. Está bien, mientras baje está bien, cuando suba ahí va a ser problema. ¿Ahí hacemos los reclamos? Claro, los reclamos, ya empezamos a cambiar la cara, todo cuando arrimábamos acá. ¿Estaba enterado de la medida? Sí, sí, de la mañana me enteré. Había mucha confusión, mucha gente pensaba que aumentaba. Así que cuando se enteraron que bajaba, se sorprendió y bueno, se puso contenta. ¡Vamos allá, bueno!